Suave, primero yo y después usted Primero yo y después usted Yo tengo un tic, 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 tic He llamado al doctor Y me ha dicho que mueva mi brazo derecho Ahí nos quedamos, ahí nos quedamos Yo tengo un tic, 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 tic He llamado al doctor Y me ha dicho que mueva mi brazo izquierdo Yo tengo un tic, 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 tic He llamado al doctor Y me ha dicho que mueva mi brazo izquierdo Yo tengo un tic, 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 tic He llamado al doctor Y me ha dicho que mueva mi brazo izquierdo Yo tengo un tic, 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 tic He llamado al doctor Y me ha dicho que mueva mi brazo Y me ha dicho que mueva mi brazo Un aplauso Y me ha dicho que mueva mi brazo Y me ha dicho que mueva mi brazo Y me ha those